Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. No debe, no puede y no debe ser violenta en este caso, ¿no? Bien, pues en este caso, aparte, tendremos, como siempre, la ocasión de dar la bienvenida a David Tomás. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Muy bien, muy contento porque, oye, la comunicación no violenta es, yo creo, una herramienta imprescindible y hoy vamos a aprender bastante sobre ella. Desde luego, desde luego. Y es por ello que recibimos a su autora, María González. ¿Cómo estás, María? Hola, buenos días, ¿qué tal? Un placer que nos acompañes. En nada, vamos contigo a que nos descubras cómo son tus lunes, que suponen para ti. Entiendo que son también, como prácticamente todos los invitados que nos han acompañado, siempre son un inicio, un arranque, una aventura, pero seguro que son especiales. Y antes, vamos a descubrir cuál es el reto líder de esta semana que nos propone David Tomás. Adelante. Venga, pues esta semana arrancamos con una frase del ingeniero e inventor Charles Kettering que decía Un problema bien planteado es un problema medio resuelto. Pues esta semana, con esta frase, cuando tengamos un problema, una dificultad, vamos a contárselo a alguien, vamos a explicarlo, porque seguro que eso nos ayuda a plantear bien el problema y tenemos la mitad del trabajo hecho. Así que se trata de contar los problemas, explicarlos de forma que nos ayude después a resolverlos más ágil y más fácil. Oye, pues fantástico, exacto. Agilidad, que es algo que la verdad es que, teniendo en cuenta como las cosas, es algo que se agradece muchísimo. Pues bien, nada, descubrimos, como decíamos, este libro, la comunicación no violenta por parte de su autora María González. Y es que, como bien ella apunta, pues efectivamente la comunicación no violenta es una forma de vivir, pero seguro que ahora nos explicará de una forma más extensa. Pero antes, María, por favor, descúbrenos qué son para ti tus lunes. Pues la realidad es que has dicho que tus otros invitados hablaban de días como especiales y para mí los lunes te diría que son casi un día más de la semana. No los vivo de manera muy especial, o sea, no me cuestan particularmente, habitualmente, ¿no? Y, bueno, a veces, puntualmente puedo tener esa sensación de comienzo de algo si estoy en algún proyecto que arranca, o esta sensación como de sabor a septiembre, ¿no? Pero no, es pues un día más con sus cosas. Exactamente, un día más con sus cosas, que no son pocas, ¿verdad? Que son las que se preven más las que te va añadiendo la sorpresa de la vida y del día a día. Claro que sí. Pues oye, extraordinaria y fantástica la definición de los lunes de nuestra invitada. Pero bueno, antes, evidentemente, ha habido muchos lunes más que vienen marcados, pues evidentemente, por una historia profesional de nuestra invitada. David, ¿la descubrimos? Venga, vamos allá. Vamos a hablar también, pues, debajo de las palabras, cómo la comunicación no violenta puede mejorar tu vida, el libro que presenta María González. Pero como siempre empezamos hablando un poco de tu trayectoria personal y profesional y el punto de partida siempre es hablar de los valores con los que te educaron, ¿no? ¿Cuáles fueron los valores que te educaron? Y, bueno, contar un poquito, pues, esto, ¿no? ¿Cómo fue tus inicios también a nivel personal y profesional? Pues los valores en los que me educaron, desde luego, son la tolerancia, la conversación, la posibilidad y acoger lo diferente. O sea, en el fondo creo que eso estaba muy en mí desde el principio y eso también me hizo quizá llegar a la comunicación no violenta sintiéndola muy cerca. O sea, para mí era un idioma que no sabía manejar, que no sabía hablar, pero que de alguna manera sentía propio. Fue muy interesante este descubrimiento porque, por más que no supiera de los conceptos de los que hablaba la comunicación no violenta, tal y como los planteaban, es estas veces que descubres alguna cosa que parece haber estado en ti antes. No sé si habéis tenido esa sensación, ¿no? Alguna vez. Con algún descubrimiento, algún aprendizaje en la belleza. No lo manejo esto, pero esto tiene mucho que ver conmigo. Así que para mí hubo como ese match. Ese click, ¿no? Que se produce cuando ves algo con lo que hoy está en ti, ¿no? Y conectas. Oye, y hablamos de tu trayectoria. Claro, tú tienes una infancia un tanto peculiar o distinta a la mayoría. ¿Tú cómo vives tu infancia, no? ¿Cómo lo ves, no? Para mí fue, o sea, lo normalizamos todo lo que pudimos porque es verdad que mi infancia fue más estándar hasta los cuatro años y después entre los cuatro y los diecisiete, que ya no era una niña, hubo un periodo en el que viví en un sitio que no era nuestra casa, pero que era un sitio fuera de lo habitual y en el que pasaban cosas, bueno, pues que tampoco eran muy habituales. Pero es verdad que en el ánimo de mis padres siempre estuvo tratar de ofrecernos a nosotros una experiencia lo más parecido a lo habitual para que no perdiéramos la pista de que nuestra vida no era eso que estábamos viviendo en ese periodo, sino que era mucho más cercano a lo que pasaba fuera de esa casa y lo que pasaba en casa de mis tíos o mis amigas o que lo que estábamos viviendo nosotros, que era ciertamente atípico, ¿no? Pero era, voy a final, un periodo, ¿no? Pero que al final, pues la vida es distinta. Un poco más largo de lo que habían previsto, creo. Bueno, oye, ¿tú te decantas por derecho? ¿Tiene algo que ver, pues esto, no? La influencia de tus padres. Es una carrera que tú dices, oye, esto realmente es lo mío. ¿Cómo que te decantas por esta formación? No, yo tengo 44 años y cuando yo empecé a estudiar, y las personas de mi generación lo van a entender mucho, lo que se decía era busca algo que tenga salidas. Se aconsejaba eso. No era aquello de haz lo que te guste, ¿no? Conecta con eso que es tu pasión en la vida para que sea, bueno, pues para que sea el espacio en el que te desarrolles y encuentres sentido y, bueno, entonces era, busca algo que tenga muchas salidas en un sentido muy práctico, ¿no? Y con la mejor intención, bueno, pues yo te por derecho en la cola de echar la preinscripción. O sea, mi elección más natural iba hacia la psicología o hacia la antropología. Mis dos primeras opciones estaban por ahí. Esas eran las que tenían que ver conmigo a nivel íntimo, ¿no? Pero es verdad que, pues primo, lo que yo creía que debía hacer, lo que me parecía que me aconsejaban, nunca hubo una presión específica por parte de mis padres, pero implícitamente era como lo adecuado, lo correcto, es esto, ¿no? Y ahí me metí. Bueno, pues me trajo cosas. Es un aprendizaje que te ofrece, para empezar, una visión ordenada, ¿no? De cómo se estructuran las cosas en general, en un país. Y, bueno, pues en ese sentido estuvo bien. Es verdad que si miro para atrás y pudiera repetir la película, a lo mejor hubiera tirado por otro lado. Pero, pues las cosas son como son y están como están. Y el trabajo muchas veces pasa por aceptar lo que uno ha elegido en determinados puntos y entender dónde te ha llevado, ¿no? Porque es verdad que en algún punto todo ese camino se transformó y me llevo por otros lugares mucho más cerca de aquello que yo con 18 pensaba que estaba cerca de mí, que era la psicología, la antropología. Todo lo que hago ahora tiene mucho que ver con eso, por más que yo no sea ni licenciada en psicología ni antropóloga. Claro. Bueno, y al final es una formación que te prepara, ¿no? Que te da mucha comprensión un poco de la realidad, ¿no? De entender muchos problemas. Oye, y tú tampoco ejerces mucho tiempo. Ejerces como dos años como abogada. ¿Cómo fueron esos dos años? ¿Fueron difíciles? ¿Te gustaba lo que hacías? ¿Cómo los viviste? Pues tuve la enorme fortuna de ir a dar a parar a un despacho de un señor que era una eminencia en propiedad intelectual, patentes y marcas, don Ángel Amador, y del que coincidí poco tiempo con él porque él estaba justo retirándose, y coincidí más con sus hijos, Carlos Amador, y con Ángeles Amador, que es la persona por la que yo llego allí, y de la que he aprendido muchas cosas, no solo de la profesión en aquella época, sino de la vida misma. Para mí ha sido un referente Ángel Amador. Bueno, fueron dos años interesantes aprendiendo la práctica de la abogacía y en un área que a mí me interesaba, esto de la propiedad intelectual y las patentes y las marcas, pero a la vez que me interesaba era como... Me generaba mucha frustración y también relacionado quizá con la edad, me generaba mucha frustración que el resultado final del trabajo no dependiese de lo en serio que tú te lo tomases. O sea, al final un abogado puede hacer un excelente trabajo, pero siempre está en manos de que en la celebración del juicio y tal y como se suceda en los acontecimientos, el juez decida con su mejor criterio lo que tenga que decidir. Entonces, sí, me generaba también mucha frustración, no solo el resultado final, sino los tiempos. Que parece que es una cosa de ahora, pero entonces, y hace casi ya 20 años de esto, entonces también pasaba que había asuntos que recuerdo uno en concreto que estuvo 20 años activo y yo llegué al final, final del proceso, ¿no? Pero sí, era como... Bien, pero esto no sé si es para mí. Y el cambio, ahí te incorporas, ¿verdad? Al gabinete, en este caso, de Felipe González. ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo te convencen también para unirte? ¿Tuviste dudas? Bueno, no, es fácil. Él buscaba una persona de confianza para que le ayudase a organizar su agenda y sus compromisos y yo era una respuesta muy obvia. Yo estaba cerca, yo... Sí, como hija, pues siempre tienes este impulso de ayudar, ¿no? O sea, a tus padres y parecía una elección natural y razonable. Sí, y la verdad es que luego me dio unos años de práctica profesional también un poco atípica porque en el entorno de mi padre, pues, no es un entorno profesional al uso como el que vivo hoy en día, ¿no? Un entorno de trabajo en una organización cualquiera. Y siendo una práctica atípica, también me ofrecía una cosa muy interesante para mí entonces que era, pues, trabajar por objetivos y en la confianza absoluta de que, pues, yo respondía a mi trabajo de forma responsable y a la vez, pues, en ese periodo tuve tres hijos, cosa que en el entorno profesional habitual es un reto. Tener tres hijos en tres años compatibilizándolo con un trabajo y pretendiendo que no impacte sigue siendo, por desgracia, un reto para muchas mujeres. Entonces, para mí fue relativamente sencillo compatibilizar el trabajo con la crianza porque era tan flexible como que yo me organizaba. Así que, sí, tuvo cosas muy buenas. Qué bien. Oye, ¿cómo es esto de trabajar con tu padre? Ese clásico que siempre es complicado, ¿no? Los roles. ¿Lo pudiste gestionar bien? ¿Pudiste decir, oye, pues, al final yo tengo una valía profesional, ¿no? Y, evidentemente, pues, mi padre me escucha. Es un reto. Yo siempre he sentido que mi padre me escucha. Siempre, siempre me he sentido valorada. Y, a la vez, es un reto. No solo por la relación con el padre, que siempre es un reto en el entorno que sea, ¿no? O sea, si estás colaborando profesionalmente, pues, distinguir, ¿no? Una cosa de otra, imagino que es difícil, pero no para mí, sino para todos. Y luego esto que decías, sí, es verdad que ha sido un trabajo para mí. Esto de encontrar tu lugar y saber quién eres y qué aportas, sí ha sido un trabajo para mí, porque durante muchos años, a su lado y en el entorno de trabajo en el que yo estaba, bueno, sí, sí es difícil hacerte un espacio. Pero porque lo natural es que los demás te vean como la hija de tu padre. Y ahí, bueno, pues, hacerse un hueco sin necesidad de hacer ruido, ¿no? O sea, yo no soy una persona de hacer ruido. Entonces, hacerse el espacio sin necesidad de llamar mucho la atención era un reto. Y, de hecho, bueno, pues, durante muchos años me manejé en el proyecto de la Fundación, que es lo que hice al final de ese periodo. Pero fue como todavía más intensa esa pelea mía, ¿no? Porque yo quería poner en pie el proyecto de la Fundación para preservar un archivo y, a la vez, no quería que eso fuera el trabajo de mi vida. Yo no montaba esa Fundación para yo tener un medio de vida, ni mucho menos. Quería ponerlo en marcha y después dejarlo crecer por su lado y encontrar yo mi propio camino. Bueno, entonces, sí, esto de entender quién soy y saber qué aporto me ha sido más fácil en esta etapa de mi vida, hace unos nueve años, en los que, bueno, pues, me reciclo profesionalmente, dejo de hacer lo que hacía y encuentro, pues, este campo de la comunicación no violenta, la mediación, el coaching, que ya tiene todo que ver conmigo, María. Claro, que allí te formas, ¿no? Primero en coaching y luego en comunicación no violenta y empiezas este cambio que, hombre, no es fácil hacer un cambio de esto, ¿no? Porque tienes una trayectoria profesional, un bagaje, decir, oye, casi parto de cero, aunque no es así, porque tienes toda la experiencia, pues, de ser abogada, ¿no? De haber estado, pues, gestionando la Fundación y ponerla en marcha, que en sí es un emprendimiento, ¿no? Es como poner un proyecto de cero en marcha. En marcha, pero, bueno, no es fácil. ¿Cuál fue tu mayor reto en este proceso de, venga, me reinvento y empiezo con una nueva etapa profesional? Bueno, pues, esta frase, hacerlo con miedo. El mayor reto es hacerlo con miedo, porque el miedo está siempre, pues, pero, pero, vamos, para mí y para cualquiera, cuando tienes un reto por delante de algo que no has hecho nunca o que, o para lo que crees no estar del todo preparado, pues, ya está, el reto enorme es trascender ese miedo y tirar para adelante. Y eso me lo he encontrado muchas veces últimamente, porque en los últimos años no he dejado de hacer cosas que no había hecho antes nunca, ya en el entorno de los 40. Entonces, no es lo mismo abordar eso con veintitantos que veinte años después, que te ves como aprendiz de muchas cosas y es como si no te alcanzase el momento vital con lo competente que te sientes, ¿no? Por primera vez ahora empiezo a encajar en eso. Es como que el momento vital y lo competente que me siento en las cosas que hago, por primera vez encaja, ¿no? Pero si han sido años, sí, sí, de mucho reto y, bueno, esto que llaman la zona de confort, no sé, esto me lo dejé atrás hace mucho rato y se me ha olvidado la pinta que tiene. Me apetece habitarla un ratito, no creas. Me encanta aprender y crecer y los retos y todo esto me motiva un montón. Y a la vez es verdad que un periodo un poco de sosiego me vendría bien. Estaría bien. Y todo esto, claro, compaginándolo con una familia, ¿no? Con, como dices, con tres hijos que además en el libro cuentas, ¿no? Un momento en el que tienes que escoger entre, oye, voy a la representación de mi hijo o voy a un compromiso profesional que tengo que es muy importante. Sí. Bueno, que es una situación súper habitual para tantos de nosotros. Que te ves en esa circunstancia y dices, madre mía, cómo me gustaría poder cuidar de la relación con mis hijos atendiendo estas cosas a las que normalmente les he dado prioridad o he tratado de estar presente. Y hay momentos en la vida en los que hay otros compromisos que se interponen y a veces no son compatibles en el tiempo y te hacen elegir. Y eso tiene todo que ver con la comunicación no violenta, fíjate, porque te hace imaginar maneras diferentes de cuidar de esa necesidad de contribuir o de estar presente en la vida de tus hijos pues de otras formas que no son las que estabas acostumbrada, que era pues ir a la función de Navidad que es como una especie de fijo, ¿no? De todos los años. Exacto. Oye, entramos en la comunicación no violenta, ¿no? Tú lo cuentas en el libro que tú entras pues esto, ¿no? Cuando uno conecta con un tema y ve que hoy es tan útil, lo quieres incorporar en todas las partes de tu vida, ¿no? Quieres que sea lo máximo porque ves que te sirve y que ayuda, pero eso también tiene su contrapartida, ¿no? A veces choca un poco con la realidad de otras personas, ¿no? Totalmente. Es que me estoy acordando de cantidad de situaciones de ese primer periodo de descubrimiento con las que seguro que cualquiera que nos oye puede sentirse identificado porque cuando efectivamente descubres una cosa que te entusiasma y a la que ves todo el sentido pues es que es muy difícil sujetar esas ganas de llevártelo a todas partes, ¿no? Y de transmitírselo a todas las personas que te importan en la vida para que traten de aprenderlo, ¿no? O de integrarlo en sus vidas, ¿no? Lo sé. Viene esa etapa como de proselitismo exacerbado en la que te apetece contagiar a todo el mundo y no solo porque es bueno para ellos, sino porque también hay algo que tiene que ver con que dices si esta gente aprende esto, esto me va a venir muy bien a mí también. Entonces, sí, hay como esa doble intención. Pero sí, creo que es un periodo natural en el que el descubrimiento de repente, ¡guau! te genera todo ese enamoramiento y te dan todas esas ganas y hay que manejarlo bien porque se pone uno intenso de más. Entonces, bueno, acogiendo que eso sucede, es verdad que hay que manejarlo bien porque te puedes poner demasiado pesado con el tema y es muy legítimo que te encante algo y que lo quieras aprender y tan legítimo como lo tuyo es que el de enfrente no tenga ningún interés por ese aspecto. Pero bueno, al menos la comunicación no violenta te da esas herramientas para gestionar también esa relación y esa interacción. Oye, tú en el libro al final decías, me da miedo que digan que este es un libro de la hija de Felipe González que ha hecho un libro para salir del paso. Ya te digo yo que no. La verdad que es un libro muy práctico y muy útil. Nosotros en nuestra empresa, en Ciberclick, si hemos hecho alguna sesión de comunicación no violenta, pequeñita, alguna introducción para el equipo, pero realmente este es un manual que me gusta mucho porque además de contarte lo que es, lo das con vivencias tuyas, con casos prácticos, cómo lo has aplicado y realmente te lo hace entender muy fácil. Porque es verdad que es de las típicas cosas que es, bueno, quizá el coaching no has escuchado más, pero la comunicación no violenta, aunque lleva muchos años, en España tampoco es tan reconocida, tampoco es tan conocida, mucha gente no ha escuchado hablar de ella y a veces es difícil de aterrizar estas cosas. También hay, por ejemplo, la programación aerolingüística también, que es otro tema que si no te has formado, pues es muy complicado explicar lo que es. En cambio tú consigues aterrizarlo de forma muy práctica. Vamos a cubrir algunos de los puntos que me han llamado la atención. El tema de las peticiones. Tú hablas en el libro de cómo hacer peticiones, que esto, a ver, si no nos hemos formado de serie, yo creo que todos lo hacemos bastante mal. Danos un par de tips, cuentas muchas cosas, pero al menos un par de pinceladas de cómo hacer buenas peticiones. Bueno, lo primero, primero, primero es observar la facilidad o la dificultad que tienes a la hora de pedir cosas. O sea, lo primero, primero es darse cuenta de todas las trampas que nos ponemos las personas, muchas veces, para no pedir, para esperar que el otro adivine, o para recibir sin tener que exponerte a pedir y a mostrarte vulnerable, o a que piense que tú no puedes, o a que te digan que no. O sea, todas esas, en el fondo son creencias limitantes, todas esas creencias limitantes que tenemos hacia el hecho de pedir, como si te pusiera en un lugar de demanda, o si te pusiera en un lugar de no capacidad, o como si te pusiera en un lugar de exigencia, de si te pido tiene que pasar lo que te pido, pues todo eso nos hace mucho ruido interno y nos hace difícil el hecho de pedir. Es verdad que este modelo propone tres formas de pedir. Una es la que todos conocemos, te pido cosas concretas, te pido algo, que hagas algo, que lo que sea, pero hay dos tipos de peticiones que son extraordinarias en términos de generar cercanía y conexión en las relaciones. Y ojo, porque no hemos dicho para qué sirve la comunicación no violenta, pero siento la necesidad de explicarlo. La comunicación no violenta es un modelo que sirve para generar cercanía y conexión en las relaciones, que no significa que te tengas que hacer necesariamente amigo de todo el mundo, ni que te caigan bien, ni que te vayas a tomar cervezas, ni que estés de acuerdo, ni que justifiques lo que hacen. Generar cercanía y conexión significa generar cercanía y conexión, poder comprender al otro aunque no estés de acuerdo, o no te parezca bien, o tú lo hubieras hecho diferente, pero poder comprender desde dónde hace o dice eso que hace o dice y cómo se está sintiendo para hacer o decir eso. Y también poder comprender lo tuyo, porque muchas veces el proceso empieza con el análisis de lo que te está pasando a ti por dentro, ¿no? Que siento y que necesito en este momento que hace que yo me sienta de esta manera, ¿no? En esta conversación o en esta relación. Entonces vuelvo a las peticiones porque estas dos peticiones de las que te hablaba son las que generan más cercanía y conexión. Por un lado están las peticiones de conexión y como su propio nombre indica buscan eso y esta es una petición que puedes hacer en tantas ocasiones como quieras. Tú expones algo, le cuentas algo a alguien y a continuación dices algo así como ¿cómo estás con esto que te digo? Lo que tú buscas no es la opinión del de enfrente, ¿qué es lo que te va a dar? Tú preguntas cómo estás y el de enfrente normalmente va a tender a decirte lo que piensa. Hay que tener un poco de cintura en ese momento para decir me importa también lo que tú piensas y a la vez ahora me interesaba mucho entender cómo te sienta esto que te digo, cómo te cae esto que te acabo de contar. O sea, cuando dices cómo te sientes con esto que te digo al de enfrente puede darle un poco de miedito responder a eso porque no estamos acostumbrados a hablar de sentimientos. Pues hazlo más ligero, diga algo así como cómo te cae, cómo te sienta esto que te digo y entonces seguramente conectará con eso. Lo primero que te va a dar es la opinión. Bueno, puedes escucharla o reconducir hacia el cómo te sienta y luego ya escuchar la opinión. Pero cuando tú buscas entender cómo se siente el otro cuando tú expresas algo lo que haces es primero darle espacio a me importa cómo estás con esto que te digo y eso le llega al otro aunque sea inconscientemente aunque no lo decodifique en plan uy, esta persona está preguntándome porque quiere saber cómo me siento. No, pero inconscientemente lo que le llega es cercanía. A esta persona le importo, quiere entender cómo me siento en este momento. Y la segunda de las peticiones es un superpoder pero es como de Jedi. Primero hay que ser padawan y practicar bastante y luego ya llegas al Jedi si practicas bastante. Pero es una petición que se llama en este modelo de reflejo y que lo que busca es que el de enfrente diga con sus palabras por lo que ha entendido porque ¿cuántas veces tú has dicho una cosa y el de enfrente ha entendido otra diferente? La mayoría, sí, sí, la mayoría de veces. Claro. Y a veces es sutilmente distinto y a veces es radicalmente diferente y hay un montón de malos entendidos y de embrollos en el trabajo y en las familias y con los amigos porque no, porque tú dijiste no, porque lo que yo dije no, porque entonces tú te comprometiste. Eso se salva en el primer minuto de la interacción cuando uno se acostumbra a hacer la petición de reflejo que al principio te puede parecer muy rara pero que luego es muy fácil sobre todo porque la primera vez igual tienes que explicarlo pero luego ya el de enfrente ya sabe lo que estás intentando hacer y funciona. Entonces es algo así como cuando tú vas a hacerlo por primera vez es decirle mira, voy a hacer una cosa que igual te resulta un poco rara. Estoy probando algo que me han dicho que funciona para evitar los malos entendidos porque a ti te pasa alguna vez que has dicho una cosa y han entendido otra a que sí fenomenal pues venga vamos déjame sígueme el rollo que voy a intentar algo entonces pides algo o cuentas algo y luego le pides y me puedes decir ahora con tus palabras lo que te ha llegado de esto que he dicho hay una clave importante no se dice por favor me puedes repetir lo que te he dicho porque entonces el otro lo pilla como un examen sorpresa o repetir es como palabra por palabra no soy capaz no estaba reteniendo todo eso y luego hay otra sutileza también interesante no es algo así como está claro porque está claro te lleva a una respuesta de sí, sí claro que está claro y tú no tienes la información de qué es lo que tiene claro entonces es algo así como me puedes decir con tus palabras lo que te ha llegado de lo que te he dicho y acoger que al de enfrente se le cambie la cara y empiece a pensar ¿te crees que soy idiota? o que no lo he entendido y puedes verbalizar eso imagino que esto te parece rarísimo a lo mejor ahora estás pensando que creo que no lo has entendido o que dudo de tu capacidad quiero que sepas que no tiene nada que ver con eso es que no sé si me he expresado con la claridad que me gustaría y para mí es muy importante que este mensaje esté súper claro y que no haya malos entendidos para que estemos en la misma página si tú me dices lo que has entendido va a ser mucho más fácil que yo pueda comprobarlo ¿me echas una mano con esto? en realidad de verdad que es muy fácil solo hay que animar la primera vez y después con esa misma persona solo tienes que decir venga hacemos el jueguillo ese de que me dice lo que has entendido venga va ya está es fácil si decías cuando hacías la definición de de pues esto la comunicación no violenta a mí lo que me venía es sobre todo lo que te ayuda o lo que yo entiendo es que te ayuda a ahorrarte muchos malos entendidos muchos problemas de comunicación ¿no? porque es al final oye si casi todos casi siempre queremos comunicar con buena intención pero es que no sabemos y no estamos formados ni preparados tenemos un lenguaje muy limitado para explicar las emociones lo que sientes ponerte en el lugar del otro que por cierto en el libro hay todo un manual de emociones que es como una guía muy práctica y herramientas para comunicar en ese sentido yo también te quería preguntar por el feedback que también lo tratas en el libro y yo para mí es de los temas que no tenemos bien resuelto ni en la vida ni en las empresas o sea principalmente por llevarlo al ámbito profesional si fuéramos capaces de darnos un buen feedback como el que tú explicas y como el que la comunicación no violenta propone pues yo creo que nuestra vida sería como mínimo más fácil ¿no? con menos conflicto danos alguna pincelada de cómo dar buen feedback o alguna clave para mí es básico abordar la conversación de feedback con primero con naturalidad o sea no pretendiendo seguir un esquema una estructura que te haga rígido el momento de la conversación porque feedback no es más que la opinión que yo tengo sobre algo que he observado no es más que eso no 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 o sea el feedback es una opinión entonces la opinión no tiene por qué definir la persona que tú eres tu capacidad tus posibilidades simplemente es lo que yo veo de eso que has hecho o de esta tarea o de este trabajo o lo que sea es esto ¿no? pues abordarlo desde ahí y luego desde la intención de aportar cuando esa no es la intención cuando mi intención no es que crezcas profesionalmente sino por ejemplo desahogarme porque estoy cabreada porque ha pasado algo que me ha enfadado mucho y eso no es feedback eso es bronca entonces hay que aprender a distinguir eso porque no es que no se pueda echar una bronca puntualmente oye yo que sé todos tenemos un momento de se me ha ido la pinza ya está mira no podía más esto me ha parecido intolerable o gravísimo pero no podemos llamar a eso feedback porque lo que produce una bronca es que el de enfrente se cierre muy habitualmente cuando alguien te echa la bronca tú no tiendes a escuchar con apertura y con ganas de aprender tú te cierras y te proteges pues porque te está cayendo un chaparrón entonces lo que buscamos con este modelo es facilitar que las personas mantengan el canal de escucha abierto que se mantengan en la escucha y para favorecer eso el tono emocional que uno adopta cuando conversa con esa persona debe favorecer esa apertura si tú das miedo o si tú impones en alguna manera en esa interacción algo que al otro le llegue como potencialmente peligroso como un riesgo como algo que le hace sentir miedo pues no es que no va a funcionar porque el de enfrente se va a cerrar entonces si tú querías producir algún cambio pues no tienes ninguna posibilidad porque si acaso hay algún cambio va a estar motivado exclusivamente por el miedo a que haya una consecuencia todavía peor entonces buscar que el cambio parta del miedo a la consecuencia yo no digo que no haya sido habitual porque ha sido una cosa muy habitual durante muchísimos años pero creo que no hace que las relaciones sean lo mejor que pueden ser y no motiva a las personas como considero que es más orgánico y más sostenible motivar a las personas y las relaciones creo que tenemos que trascender también la idea de feedback positivo y negativo se habla muchas veces de feedback positivo y negativo y es un error desde mi punto de vista porque cuando tú te enfrentas al hecho de dar un feedback de ese que llaman negativo ¿cómo se siente una persona normal? no un psicópata que oye hay un 3% de la población mundial que son psicópatas y a lo mejor les gusta decir cosas negativas pero el resto de la humanidad cuando tú piensas ¿tengo que decir algo negativo sobre alguien? a nadie le gusta claro a nadie le gusta y desde esa manera de sentirte incómodo como preocupado por la consecuencia que va a tener por el impacto desde esa forma de sentirte vas a facilitar esa información en sintonía con ese sentimiento de manera que va a ser una conversación difícil atropellada tensa incómoda y eso se lo vas a transmitir al enfrente de forma que quitarle la etiqueta de negativo a la conversación en la que tú le ofreces un feedback a alguien en el que buscas que de alguna manera se proponga hacer las cosas de otra forma que te parece que puede ser más efectiva o corrija alguna cosa que tú consideras que desde tu experiencia le sería más útil hacer de otra forma claro abordar esa conversación desde un lugar negativo te da muchas papeletas para que sea un desastre ahora si lo ves desde este sitio de mi intención cuando hablo con esta persona es que crezca profesionalmente y que sea el mejor profesional que puede llegar a ser entonces igual vas desde un lugar de mucha más confianza porque vas a aportar tu propia visión y tu opinión tu experiencia que en el fondo es lo mejor que tienes para ofrecerle al otro oye lo que a mí me ha funcionado es esto lo que creo que puede irte mejor en esta situación es esto otro si modificas esto así y lo haces de esta otra forma creo que puede ser más claro para el cliente para el compañero para la reunión o sea desde ese lugar de en mi opinión esto va a funcionar más si es así o si lo pruebas de esta manera entonces bueno empezar a quitar esas etiquetas de conversación incómoda o de cosa negativa es básico para poder abordarlo desde un estado emocional que te apoye a ofrecer tu opinión de manera natural y constructiva y aparte que ese positivo o negativo al final no deja de ser subjetivo es decir muchas veces nos falta ponernos en el lugar del otro entender un poco su realidad entonces oye pues quizás no es tan no es tan negativo si parto de estos principios de la comunicación no violenta pero bueno hoy en el libro das un montón de bueno desgranas toda toda la comunicación no violenta me quedan muchos temas por preguntarte pero nos quedamos ya sin tiempo lo dejamos ahí para que oye pues los que nos estáis escuchando tenéis el libro debajo de las palabras de María González Romero donde podréis profundizar y de una forma muy práctica aprender sobre la comunicación no violenta y acabamos María con la última pregunta y es a ti quién o qué te inspira a mí me inspiran muchísimas personas muchísimas pero no tienen un nombre concreto me inspiran muchísimo las personas y sus maneras de ver la vida de reaccionar de trascender los retos me inspiran muchísimas personas y me inspira mucho también pues la vida misma yo que sé tengo muchas cosas que me inspiran en la vida efectivamente hay muchas cosas por las que esto inspirarnos si miramos un poquito con esa mirada amplia afortunadamente yo creo que hay más cosas buenas que malas además en el libro lo dices que por defecto siempre vamos a ver lo malo pero es verdad que si hacemos ese ejercicio de ver lo que nos inspira lo bueno pues oye vivimos de una forma más auténtica y más feliz Edu tú ves lo que te inspira o ves lo malo yo el reto lo veo en vivir de forma auténtica es complejo es complejo cuando hay tantas responsabilidades de por medio pero sí que es verdad que es algo que nos hace distintos todos somos auténticos a nuestra manera por nuestras cualidades talentos y nuestra forma de ver la vida así que oye maravilloso y sobre todo recomendar encarecidamente el libro de nuestra invitada de hoy María González con este debajo de las palabras cómo la comunicación no violenta puede mejorar tu vida en este caso un libro editado por la editorial la plataforma editorial así que en este aspecto solo le desearte toda la suerte gracias María por acompañarnos y deseamos verte de nuevo en un futuro aquí en Lunes Inspiradores claro que sí gracias a vosotros por invitarme y David que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza pues ahora como siempre gracias por estar aquí acordaros de suscribiros de darnos likes en YouTube todavía somos poquitos oye pero cada vez somos más así que los que no estéis suscritos animaros a suscribiros y luego recordar el reto líder un problema bien planteado es un problema medio resuelto así que esta semana oye además hagámoslo de una forma no violenta vamos a compartir nuestros problemas que nos ayude a medio resolverlos a plantearlos bien y luego ya pues tener una semana mucho más productiva y mucho más feliz que disfrutéis muchísimo y hasta la próxima semana suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube ¡Gracias!